Secuestramos la emisora y no la devolvemos ahora Trajimos la música que bendice porque en el cielo se elabora Medicina para el cora, el consuelo pa'l que llora En la Biblia está la verdadera nota, así que bota ya tu encendedora Hey, Latino, con el fuego divino Somos el nuevo vino, en bachatriz pero un fino Hey, Latino, con el fuego divino Somos el nuevo vino, en bachatriz pero un fino Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei Please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei Please get out of my way Chillin' drill, bachata, director de la mata Fiestas exatas desde el matutino en la noche, vigila y fogata Llegale sin corbata, en el sonata o el bugata En lo que sea que sea, con un inconverso que de eso se trata Aquí tenemos el asunto, que no se encuentra en el punto Tiene que ver lo que pasa cuando estamos juntos Yo que esto me apunto, demasiado, tiempo en el encierro Hoy nos juntamos y a todos los malos allí les vamos a dar entierro Fuego divino desciende otra vez Como en Pentecostés, como en Pentecostés Fuego divino desciende otra vez Como en Pentecostés, como en Pentecostés Hey, Latino, con el fuego divino Somos el nuevo vino, en Pentecostés, pero fino Hey, Latino, con el fuego divino Somos el nuevo vino, en Pentecostés, pero fino Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei Please get out of my way Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei Please get out of my way Go crazy, for Jason, go crazy Go crazy, his gracious, amazing Moon fire, del cielo, moon fire Que nadie tire la toalla, porque mi Cristo no falla En Envidiolandia me llaman Wack En Sudamérica soy un crack Yo no voy al gym todavía, pero rapeando tengo un six pack Yo nunca dije I'm back, porque nunca dejé el ataque Oye, Matías, mala mía, que me emocioné y me salí del track Vuelvo al tema, con rima y con rema Sin romo y sin rama, burlao del sistema Bendición supreme, y sin anatema Aquí la cosa está buena, porque la presencia de mi señor es suprema Hey, Latino, con el fuego divino Somos el nuevo vino, en Pentecostés, pero fino Hey, Latino, con el fuego divino Somos el nuevo vino, en Pentecostés, pero fino Llegan los hijos del rey, Jeshuami Sensei, please get out of my way Dilo, dilo Llegan los hijos del rey, Jeshuami Sensei, please get out of my way Fuego divino, desciende otra vez, Dímelo, Madiel Amón por el Pentecostés, pero fino a mi vida, man No falla, Madielara en el beat, no falla Madielara en el beat, no falla Con Pentecostés, con Bachandril Con Bachandril